Gózate la política Prometo lo que puedo dar Y es mi forma de amar Sencillo, así es mi mundo Fiel, amante y soñador Así es Góza, góza, gózate la vida Ven y pégate a mi ritmo Que la vida es una sola y hay que disfrutarla Góza, góza, gózate la vida Ven y pégate a mi ritmo Sirva otro trago cantinero por favor No puedo regalar tu estrella porque ya eres una de ellas Bésame No te detengas Esta noche Vamos a bailar Esta noche Vamos a celebrar Esta noche